¡Suscríbete al canal! Vamos a compartir cosas, pero realmente que nos llegan al corazón. ¿Cómo estás, Gloria? ¿Qué tal, César? Y también bienvenido a la audiencia. Les decimos, no dejen de vernos hoy para compartir historias. Una historia de una persona, así como dijo César, que llegan realmente al corazón y a uno le da como un soplo, un aire fresco de creer en la gente, de que sí se está haciendo cosas y cómo intervenciones que se hacen pueden cambiar la vida, no solamente de una persona, sino de toda su familia. Y por el otro lado, al final, tenemos que dejar, tenemos asumido como una responsabilidad, tenemos que encontrar, para que lo ubiquen, a los hijos de la historia de la persona que vamos a estar contando la historia. ¿De qué se trata? Te contamos enseguida. No cambió el espíritu del programa, no se volvió esto, gente que busca gente, otro tipo de programas, pero ya enseguida te vamos a contar. Más adelante nos estará acompañando Camilo Román, el hombre que quiere llegar a las siete cumbres del mundo, un desafiante paraguayo, joven, de espíritu, obviamente, aventurero, ¿quién no querría llegar a las siete colinas del mundo, a las siete cumbres, o a las siete montañas, o lo que sea, Gloria? Y no, sobre todo, significa mucha preparación. Sí. No, es que agarramos y nos vamos, ¿no? Sí, ya es muy verdad. No, no, no. No se trata de eso. Se trata, justamente, un paraguayo, hace poco leí en las redes que estaba viviendo en Siberia, por ejemplo, ahora ya está de regreso a un Paraguay y nos va a estar contando su experiencia y al final del programa estaremos hablando sobre la campaña Sentí Paraguay. ¿De qué se trata? ¿De ropa? ¿De costumbre? ¿De moda? Hay que sentir al Paraguay, Gloria. Sí, realmente. Y otro de los temas, también, dentro de lo que es Sentí Paraguay, nosotros vamos a sentir, no podemos olvidarnos del Dakar, que ya llega, estamos casi a un mes nada más, y bueno, y la transmisión de Paraguay TV HD, así es que supongo que ahí vamos a sentir y vamos a sentirnos orgullosos de nuestro país. Y fue emocionante la presentación del Dakar, bueno, esto ya días atrás hablábamos acá, el ídolo del ministro Víctor Pecci, parecía que, él parecía que se había ganado la Copa Davis, que este año se ganó Argentina. Sí, totalmente. Y sobre todo, creo que más adelante hablar, no dejar, si uno tiene la posibilidad de irse a la costanera, ir y ver un espectáculo que uno no lo puede ver con frecuencia. Hace una semana veía en los medios impresionante la cantidad de vehículos que se están preparando para cruzar el Atlántico. Vienen en barco, ya están saliendo de un puerto francés rumbo a Paraguay a conocer lo que va a ser el polvo chaqueño del Talcay, chaqueño principalmente, Gloria. Creo que aguanten, ¿eh? O sea que a veces estos vehículos, por más buenos que sean, por más que hayan estado en África, llegan acá y se liquidan en el Chaco. El Chaco no es para cualquiera. No, no es para cualquiera. Y supongo que eso también lo ha hecho atractivo. Ellos necesitan más desafíos. Y bueno, esto es un desafío. Y es un desafío el trabajo de los médicos, de los trabajadores de blanco. Siempre nos gusta contar experiencias. Y ojo, chicas, ojo, doctores que están acá, porque a veces el que viene a este programa o el que cuenta sus experiencias acá en Tribuna termina convirtiéndose en un spot televisivo casualmente, ¿verdad? Me parece que el trabajo que hacen es loable, doctor César Quistardo ya es de la casa. Yo creo que ya tiene que ser un co-conductor del programa porque está siempre acá contándonos experiencias. Pero hoy queremos hablar sobre cuatro ejes. Ancianidad, pobreza, invalidez y el abandono, que es uno de los temas de una de las ponencias que se presentó no hace mucho en España y que hoy tenemos ya los resultados de cómo se hace este trabajo. Doctor Quistardo, ¿cómo estás? Muy bien, César. Gloria, un saludo también. Antes que nada, agradecerle por tener nuevamente la oportunidad de comentar a la teleaudiencia el trabajo que estamos llevando adelante en la atención primaria de la salud. El tema de hoy, como bien dijiste, ancianidad, pobreza, invalidez y abandono, es un desafío para la atención primaria y así se ha presentado en el Congreso de octubre pasado en Santiago de Compostela, España. Y este trabajo llamó mucho la atención no solamente al equipo de investigación de la Dirección de Atención Primaria, sino también al jurado del dicho Congreso. Tal es el caso que habíamos, me comentaba nuestro jefe de investigación, el licenciado Domingo Avalos, que este trabajo había sido muy corregido por el panel de España que pedía constantemente corrección sobre puntos que se quieren muy ínfimos ya. Y nosotros no entendíamos en ese momento por qué hasta que nos dimos cuenta de que este trabajo estaba por ser ganador de un premio en el Congreso, que hay más de 4.000 trabajos presentados, y la atención primaria que está dando esos primeros pasos en la investigación estaba por ganar un premio en Europa de un trabajo hecho en Paraguay. O sea, así de grande fue el impacto. Entonces, hoy queremos mostrarle a la gente que tiene la oportunidad de ver el programa, no solamente la parte de texto, sino la historia que está detrás de todo esto, para lo cual, en la ficha, hoy queremos hacerle conocer a los integrantes de este equipo. Y justamente los integrantes de ese equipo, que son las personas que no nos van a hablar solamente de las presentaciones, de lo que es un Congreso, sino que es el trabajo en el día a día. El rol que representan los trabajadores, los colaboradores de una unidad de salud familiar que está en contacto permanente con estos ancianos, con estos inválidos, con estas personas abandonadas, que obviamente ese abandono termina en el momento en que un médico toca sus puertas o en que una colaboradora toca sus puertas. Doctor Jorge Fano, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, de Yaguarón, ¿verdad? Somos de la ciudad de Yaguarón, de la novena región sanitaria. Somos integrantes de la unidad de salud de Sayas. ¿Saya es una comunidad? Saya es una comunidad rural. Nosotros tenemos 522 familias a nuestro cargo. De ellas son más o menos 2.230 personas que están en nuestra comunidad, dividida en dos áreas, Sayas y Tapotrero. Es una comunidad de clase media-baja y pobre. Y donde este trabajo no es un trabajo específico, sino es un trabajo diario. Este es un solo paciente, pero hay muchos pacientes que están en la misma situación. Y el trabajo que lo realizamos, no solo yo, sino con mi equipo, es un trabajo que venimos realizando. Como se dijo en un congreso justamente de España, hubo una charla de motivación y el disertante decía, si vas a hacer un trabajo, hacerlo con pasión, que creo que lo hacemos con pasión, con positividad. Buscamos todas las cuestiones positivas y sobre todo hacerlo sintiéndose feliz. Y eso es lo que nos da este trabajo. Nos hace sentir mucha satisfacción y felicidad. Antes de seguir contándonos, porque hay muchas preguntas para el doctor, vamos a presentar también a las licenciadas, las enfermeras que nos acompañan, licenciada y técnica, Alma Cardoso. ¿También cómo estás, Alma? Buenas tardes, gracias por la invitación. Estamos felices de estar acá como equipo. Estamos muy emocionados, ¿verdad? Porque este trabajo de este paciente, de verdad, nos trajo muchas satisfacciones realmente. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Ya nos va a contar el doctor la experiencia de este paciente. Estamos hablando como se fue. De Filemón. Filemón, ¿verdad? Sí, de Filemón. Ángela Fernández, ella es técnica. ¿Cómo estás, Ángela? Muy bien, gracias. Muy feliz por estar aquí con mi equipo, que los tres somos ya como una familia, y más nuestros pacientes son como nuestra familia, y más que don Filemón, ¿verdad? Que el doctor más adelante nos estará contando su historia. Y también está Teresa Ibarra. ¿Cómo estás, Teresa? Muy buenas tardes. Y sentimientos encontrados al estar aquí con ustedes y poder compartir con mis compañeros este trabajo también, porque así como dijo el doctor, que no es solamente el trabajo de él, sino de todo el equipo y todo el esfuerzo que se hace a diario con los pacientes. Y en este día vamos a presentar solamente a don Filemón, ¿verdad? Así mismo. Doctor Fano, ¿este equipo o hay más gente que tiene a su cargo de 522 familias? Este es el equipo que tiene. Realmente nosotros, el equipo, soy yo, la licenciada Alma y la técnica Ángela. Teresa es una colaboradora nuestra que nos recibe un sueldo, como les dije, del Ministerio, pero igual trabaja igual que a nosotras. Igual que a su uniforme apuerto. Igual, por eso es el valor que tiene ella en este sentido. Doctor, contanos la historia de don Filemón. ¿Quién es don Filemón? Bueno, ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegaron a don Filemón? Don Filemón es un paciente que, ¿cómo lo captamos? Nosotros hacemos un censo para saber cuánta gente hay en nuestra comunidad. Las chicas, como yo le digo a mis compañeras, no le llamo licenciada ni eso, estaban haciendo su recorrida y la gente vecina les dijo, hay una persona anciana que vive sola y nos dieron el dato de él. Entonces ellas fueron en una recorrida nuestra, me avisaron y bueno, nos fuimos ahí a buscarle. Por un camino de difícil acceso, porque nosotros estábamos recorriendo en moto, no pudimos entrar en moto, tuvimos que caminar un buen trecho. Ese día llovía, creo, no me acuerdo bien de ustedes. El primer día que nosotros fuimos a su casa fue cuando se estaba renovando el censo. Entonces esa casa estaba abandonada prácticamente. Entonces con mi compañera llegamos nosotras y encontramos a él sentado ahí, ¿verdad? Entonces le preguntamos, pensamos nosotras desde un comienzo no sabíamos que él era ciego. Entonces... O sea, le dijeron que estaba mal, pero no que era ciego también. Exactamente. Entonces ahí nos dimos cuenta y después está hablando, hablando. Entonces le llamamos al doctor en ese momento. Luego entonces después se fue junto a nosotros. Nosotras, mejor dicho. Entonces ahí lo que... Lo primero que nos... Al hablar con él, él nos contó su gran sorpresa de que por primera vez un médico se iba a verle. Y bueno, preguntando esos datos y más o menos nos dimos cuenta que él era muy reacio a ser atendido, a ir a un centro de salud. Siempre fue reacio a eso. Entonces nosotros tratamos de hablarle y una de las cosas que primero le dimos y si tenía documentos. Y nos dijo que sí. Entonces de repente se levantó y se fue a traer su cédula. Y es algo que nos llamó mucho la atención. Que él solo, solo se fue, nos trajo el documento siendo ciego. Y ahí ya nos dimos cuenta que era ciego. Y entonces nos llamó la atención. En una de las filmaciones que se iban a pasar está ese momento. Y sin decirle nada, le filmamos. Bueno, nos trajo su cédula. Después yo me di cuenta que en la pieza que él vivía era una pieza, una sola pieza de paredes ladrillos, techo de ternil, ventanas, tenía ventanas pero estaban cubiertas por ladrillos. Tenía una cama, una cama muy precaria. Y tenía fuego en la pieza también con una olla que estaba cocinando. Más me llamó la atención eso y le pregunté a Don Filemón, ¿cómo haces para cocinar? ¿No te quemás? No, me dijo. ¿Y cómo haces? Mostrame. Se levantó y se fue. Ahí creo que están pasando eso. Estamos viendo, para recordar, una persona ciega es lo que estamos viendo. Y en ningún momento lo que más me llamó la atención no se tropezó, no se quemó. Él tocaba, o sea, veía, sentía el fuego pero nunca vi que se quemaba, que retiraba el, digamos, la mano porque sintió el fuego. Y después otra vez se levantó y se fue y se sentó a conversar con nosotros. Ahí fue que seguíamos hablando con él y le decimos que para llevarle al puesto de salud para poderle atender y él nos quiso. Entonces decidimos atenderle ahí. Le atendimos ahí, le hicimos la primera inspección médica. Lo más llamativo que nos fijamos, primero le detectamos una hipertensión, tenía la presión alta. Le dijimos si alguna vez se trató, nunca. Nos dimos cuenta que era ciego. Yo me observé más o menos que un ojo aparentemente era por un traumatismo y el otro ojo por la historia que nos contó, él aparentemente tuvo una crisis hipertensiva porque tuvo un sangrado nasal y después de eso ya comenzó a perder la vista entonces pensamos que era eso. Después nos dimos cuenta que tenía un tumor en el cuello que le molestaba. tenía un orificio en el ojo izquierdo, en el ángulo del ojo tenía un orificio producto de una miasis que tuvo hace, no me acuerdo si hubiera, tres años. ¿Qué fue una miasis? Miasis es gusano, gusano, la mosca viene, deposita sus huevos y comienzan a crecer los gusanos. En el ojo. En el ojo, pero ya perdió el ojo, ese ojo. Entonces ya no sentía. Su historia de cómo sacarle la historia era muy difícil. ¿Por qué? Porque una persona justamente dice abandono porque él vivía solo muchos años. Él se separó de su familia después nos contó sus hijas cuando tuvo 15 años su hija. Entonces, él se separó de su familia, vivía solo, era bebedor desde los 15 años y hasta ahora bebía también. Con todas sus limitaciones, él se compraba su caña y eso. Y bueno, y ahí comenzó la historia de don Filemón. ¿Qué importante es este acercamiento, doctor, doctor, doctores, licenciados, porque a diario vemos este tipo de casos, ¿verdad? A veces vemos personas que tienen, no solamente están enfermas, sino también tienen discapacidades mentales o carencias. Bueno, a veces eso también es producto del exceso de vidas, etcétera, siguen siendo seres humanos y siguen necesitando una atención médica. De manera que estamos hablando del caso de don Filemón y de estas extraordinarias historias de los trabajadores de blanco. Nosotros le decimos hospital chiquitito porque son pequeñísimos hospitales que ofrecen servicios y en este caso hoy llegamos hasta la comunidad de Yaguaro. ¿Qué se hizo a partir de esta experiencia con don Filemón? Ya nos cuentan luego de una breguísima pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!